Ok, listo, vamos a iniciar una fallita en el electroventilador, lo que hace referencia al módulo como tal que controla el electroventilador. Este electro posee tres terminales, rojo positivo, negro negativo y un terminal adicional, que va aquí en el medio, es un negro con rayo amarilla, que tenemos aquí un pequeñito, el cual llega directamente y se comunica con la computadora del motor, esto a fin de que nos informe, o mejor dicho, de que la computadora, por medio de PWM, pueda controlar la velocidad variable del electroventilador que tenemos en esta parte. Como todo sistema, ¿no? En este momento nos encontramos a 91 grados, a 92, 93, por ahí aproximadamente se enciende el electroventilador, y tenemos un control PWM de 300 Hz, pero lo que nos interesa ver es verificar la apertura o el ancho de pulso que vamos a tener al momento que nosotros desconectamos el sensor de temperatura, para de esa manera saber si es que la computadora está comandando lo que corresponde al electro, ya que este vehículo está presentando inconvenientes con el recalentamiento. Así que voy a desconectar. Vamos a desconectarlo, y vamos a ver que es lo que sucede automáticamente, el ancho o el control, se amplió, la frecuencia, ¿no? Así que por consiguiente, el electro debería de encender, esta señal debería de reconocer, y debería de funcionar, ¿no? Pero como podemos observar, tenemos un inconveniente en el electroventilador, inclusive ahora estamos con la falla. Como pueden apreciar, el electro como que quiere moverse, y no se mueve, ya, en este momento empezó a funcionar, pero si vieron cómo tonteó, inclusive esta es una fallita por la cual el vehículo como tal empieza a recalentar, y en este caso también sucedía la falla, que al momento que nosotros tocábamos las mangueras, la manguera de abajo estaba demasiado fría, y la de acá arriba estaba caliente, y el electroventilador siga funcionando de lado. Esto a consecuencia del termostato que tenemos en esta parte de aquí, el termostato no estaba funcionando. Listo. Como podemos observar, el ancho de pulso es al 100%, el control es al 100%, y voy a conectarlo nuevamente. Y listo. Y el control vuelve a la normalidad, y aproximadamente, vamos a ver un tiempo y milisegundos. Y aproximadamente, unos 4.450 microsegundos, ya. Automáticamente yo desconecto, el tiempo efectivamente varía. Ya, ven cómo varía el tiempo, y el electro empieza nuevamente a tontear. Esto sucede ya en caliente. Y ahora funciona muy bien, pero como pudimos apreciar en el bidón, el electro empezó a tontear, y automáticamente no se encendió. Es una falla muy clara y evidente, la cual corresponde al módulo que controla directamente el electroventilador. Hasta esta parte de aquí, todo está en perfectas condiciones. Con las menciones no tenemos mucho, tenemos positivo, negativo, y una señal pulsante de 300 Hz. La frecuencia no debería de cambiar, esa es una comunicación, por así decirlo, que proviene, o que tiene con la computadora. Lo que sí va a variar es el periodo, el ancho de pulso, la apertura. Ok, esto es Tips de Diagnóstico, y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la vista.